Hoy tenemos una palabra muy especial o mejor dicho una forma de oración muy especial, la oración de Ana Cuando estaba preparando esta palabra realmente me pude ver identificado en varios por no decir bastantes momentos de mi vida Donde me he encontrado haciendo esta oración y lo más lindo de todo esto es que la respuesta de Dios Y como Dios estuvo ahí, ya ha estado y estará para responder es gloriosa, es de paz, es de gozo Así que si usted ha venido en esta noche o usted familia que nos ve a través de las redes está ahí, tiene alguna situación Por ejemplo hemos estado viviendo, tenemos algún tipo de situación como una oración sin respuesta Un corazón herido por un divorcio, una falta, un desempleo inesperado, una pérdida de trabajo inesperada Una división familiar, una diferencia entre padres e hijos Una situación de salud en donde tal vez el resultado no es el más favorable O en este mismo momento tiene a alguien ubicado en el hospital o en alguna situación Bueno, le quiero dar una noticia de esperanza El día de hoy tenemos la oportunidad de ver como una oración toca el corazón de Dios Como una oración hecha con tres características puede llegar al corazón de Dios Y sabe que es lo más lindo de todo esto, que usted y yo tenemos la oportunidad de hacerla No solo una, sino todas las veces que tengamos en la oportunidad de realizarla Pero antes de entrar en más detalle, que le parece si me acompaña en una oración para entregar esta palabra En la voluntad de Dios, ¿le parece? Amado Dios, te damos la bienvenida a este lugar, gracias por acompañarnos en esta noche Gracias porque Padre has motivado a cada familia que está hoy presente O viéndonos a través de las redes sociales Padre Gracias porque Señor hoy podremos ver en tu voluntad y en tu amor respuesta a una oración Padre Gracias Padre porque hoy tenemos esa oportunidad de comunicarnos contigo Mueve en nuestro corazón cualquier cosa que pueda obstaculizar el escuchar tu palabra Mueve en nuestro corazón en este momento cualquier carga, cualquier situación Que pueda robarnos la bendición de lo que tú nos vas a comunicar a través de esta palabra Y te entregamos mi Señor, este tiempo, te entregamos este tiempo en tus manos En tu nombre, amén Para ponerle un poco el contexto de esta maravillosa oración Hay varios personajes que interactúan en esta historia Primero que todo, en ese tiempo estaba el pueblo de Israel en un cambio de los últimos jueces Con los primeros profetas En ese momento se encontraban varios, tres personajes que son de los que más vamos a comentar Vamos a hablar hoy Que es Ana como personaje principal El Caná que es el esposo de Ana Y dato curioso, un segundo matrimonio, una segunda esposa Que se llama Penina Usted se preguntará, que extraño, porque una segunda esposa Ah, es que en esos tiempos podría usted comentar Dios lo permitía Ah, es que en ese tiempo, no sé, Dios tenía otro concepto Le quiero comentar que para que usted pueda ponerse en ese contexto En ese momento, cuando una persona desposaba a alguien Y esta mujer no podía tener a un hijo porque era estéril La ley le permitía poder tener acceso a una segunda esposa Para poder proquear, para poder dar a hijos Para poder tener quien sea el heredero De todos los dotes, de todo lo que pudiera tener No era porque Dios lo estuviera permitiendo Lo estuviera avalando Eso es una situación que se creó por alguien en ese momento Entonces, ¿qué sucede? Dios solo nos ha dicho una sola esposa Habiendo puesto esto en contexto Resulta de que está Ana Y en esta historia, Ana Se encuentra ante una situación muy dolorosa para ella ¿Por qué? Porque no podía tener hijos En ese momento La segunda esposa, Penina Que sí tuvo hijos Que sí pudo procrear Pasaba molestando Pasaba atormentando a Ana Lo curioso es ¿Cómo se va a desarrollar esta historia En cuanto a la respuesta de Dios Ante esta oración? Vamos a ver el primer pilar Que en nuestra vida debe de estar Cuando se trata de venir delante de Dios Y lo que Ana tenía claro en su corazón El primer punto es La fe como pilar de nuestra oración Hay un versículo que dice En Hebreos 11.1 Ahora bien, la fe es que La garantía o certeza De lo que se espera La garantía de lo que se espera Y la certeza de lo que no se ve Esto significa Que si nosotros Volvemos un tiempo atrás En el preciso momento Y le pido que usted recuerde Ese momento Si tiene a bien Donde usted aceptó a Cristo En su corazón Había una necesidad Había una situación Donde usted vino delante de Dios Se abrió delante de Él No lo vio No lo abrazó No lo tocó Mas su corazón Se abrió y dijo Creo en ti Y eso es lo que usted Lo tiene hoy aquí Perseverando Constante Siguiendo En la lucha Creyendo en Dios Y esa es la razón Por la que está aquí Pero En medio de nuestro caminar Puede darse La circunstancia De que esa fe Por diferentes razones Que se presentan en la vida Podemos irla Debilitando Se puede ir perdiendo Porque han pasado Situaciones Porque Me siento cargado Etcétera En esta primera etapa Vamos a ver Ciertas características Que Ana tenía Con las cuales Tal vez Usted Y yo Nos podemos Ver reflejados Cuál es el primer punto El primer punto Es La primera característica Del punto Uno Es como un subpunto Se llama La prueba Oscurece La bendición ¿A usted le ha pasado Que está en alguna Situación Donde Las circunstancias Que está viviendo Lo llevan a un punto Donde el estrés La ansiedad Que vive Lo mete En una En una Situación De vida Donde Nada De lo que está A su alrededor Le da alegría Le da gozo No puedes ver Nada positivo En lo que está A tu alrededor No puedes ver Por más que Dios Este dando Algún tipo De bendición Que si lo está Dando Tu mente Y tu corazón Están Sumergidos En las circunstancias Y no podemos Ver La luz En medio De Resulta Que Dice En Primera De Samuel Uno Cuatro Y cinco Cuando Llegaba El día De ofrecer Su sacrificio El Caná Solía darles A Penina Y a todos Sus hijos E hijas La porción Que les Correspondía Pero A Ana Le daba Una porción Especial Oiga usted Especial Pues La amaba A pesar Que el Señor Le había Hecho Estéril Sabe En este Momento Ana Se encontraba En una lucha Porque Ella Se sentía Mal Por no Poder Dar a luz Por no Poder Tener La bendición De dar a luz Y es que en esa época El no poder Dar a luz Significaba Un punto De reproche De deshonra Usted puede Imaginarse Como ella Se podía Sentir El día A día Y tras De eso Tenía Viviendo En la casa A la segunda Esposa De El Caná Que le decía Ah usted No tiene Usted No tiene Hijo No puede Tener Atormentándola Puede usted Imaginarse Que esa circunstancia Llegaba El día A día Y venía Y le trataba De desmoralizar Le trataba De traer Abajo La fe La esperanza En lo que Creía Y a pesar De todo eso Dice Que el Caná Que hacía Le daba Lo mejor Le daba Su parte Una parte Especial ¿Por qué? Porque la amaba Ella no podía Ver eso Porque en esa Circunstancia En la que estaba Le sobrepasaba Más Las emociones Y sentimientos Que estaban En ella En ese Instante Que todo Lo positivo Que estaba Pasando Alrededor De ella Familia Puede ser Que en esta Noche Esa sea Su circunstancia Puede ser Que usted Que usted Que usted venga Con una Necesidad En esta Noche De encontrar Una respuesta A alguna Situación Puede ser De que Dios Le está dando Bendición A su alrededor Pero la La situación Es tan fuerte Que usted No puede Ver Hace Alrededor De 13 Años A ver En la vida He pasado Por diferentes Situaciones Que de enfermedad Situaciones Donde Hemos sido Puestos A prueba Por el fuego Pero esta Situación Específicamente Marcó mi vida En un antes Y un después Porque Hace 13 años Usted sabe Que dice la palabra De Dios Que el que esté Firme Mire que no Caiga Si Conoce Esa palabra Resulta De que Sadat Creía Que estaba Firme Y tomó Una decisión Una decisión Que marcó Mi vida A tal punto Que borró Todo mi gozo Y mi alegría Esa decisión Por una Por una situación Personal Que me embargó En esa circunstancia Me alejó De Dios Y lo pude sentir No sé cómo Explicárselo En palabras Pero cuando Estuve envuelto En ese fallo En esa circunstancia Pude sentir Cómo Tuve una lejanía De Dios Recuerdo Que Ni el estrés Ni la ansiedad Ni la congoja Ni el Corre y corre Se pueden Comparar A lo que viví En ese momento Recuerdo Estar En el trabajo Estaba recién Saliendo De la universidad En ese momento Recuerdo Estar Y donde Estaba trabajando Se me venían Las lágrimas Estando en reunión Estando Atendiendo A otra persona De otro lado Venía Y todos los días Era lo mismo Por durante Cuatro meses Pasé El día A día Llorando Venía Y me sentaba Y yo Que nadie Me vea Dios mío Por favor Respóndeme Por favor Por favor Ven a mi corazón Nuevamente Por favor Lléname De ti Por favor Y no lo veía Más en el otro lado Habían personas Que estaban Conmigo Acompañándome Estaban personas Que estaban Apoyándome Estaban personas Que me decían Vengo por ti Vamos a tal lado No podía ver Nada de eso Porque la circunstancia Le permití Que me sobrepasara No podía tener Esa comunicación Con Dios No hay dolor Más grande Que uno pueda tener Que encontrarse ahí Que encontrarse ahí Cuando vemos A Ana Ella estaba luchando Con una circunstancia Y esa circunstancia La estaba llevando A un punto Donde No encontraba paz No encontraba alegría Necesitaba Poder ser madre En todo esto Estando Dios No podemos ver La mano de Dios El segundo punto Con el cual Tal vez Podemos Reflejarnos Es La falta De fe Nubla Nuestro presente Y futuro Dice En Primera de Samuel 1.6 Penina Su rival Solía Atormentarla Para que se Enojara Ya que El Señor La había Hecho Estéril Mire que En esta circunstancia Tal vez Usted se puede Encontrar En un momento Donde tiene Gente a su Alrededor Que son Motivadores Bueno más bien Desmotivadores En gran escala Porque En vez de Ayudarle A salir adelante Puede tener Esos desmotivadores A su alrededor Que lo que le dicen No vas a poder No te vas a levantar No vas a lograr Alcanzar Lo que te propones Dios te dejó Dios te abandonó No responde Es mentira Y sabes que es Lo que pasa Que tal vez Y solo tal vez Podríamos Estarlo Creyendo Y nuestra vida En vez de tener Esa fortaleza Podría estar Decayendo Pero Hay algo Muy maravilloso En lo que Pasa en los siguientes En los siguientes Versículos Esto Sabe a que me recuerda Usted recuerda La historia de Job Y sus amigos Está Job En el momento Más bajo Y dice Job 4 7 Le dicen Sus amigos Ponte a pensar Job Quien sea Inocente Ha perecido Cuando Se ha destruido A la gente Integra O sea No le estaban Motivando No le estaban Diciendo Dios Está contigo Ha sido Íntegro Vas a salir Adelante Todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Si lo tuviéramos En ese momento Lo que le estaban Diciendo es Usted Está viviendo Todo eso Porque usted Hizo algo Porque usted Se lo merecía Porque usted Tal vez Tiene algo Oculto ahí Y bueno Este es el resultado Arrepiéntase Corríjase Y Job No había hecho Nada de eso Es algo Es algo Muy 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 Importante Entender Que ese No es nuestro Dios Ese pensamiento No proviene De nuestro Dios Y Ana Lo tenía Claro Por las acciones Que hace Más adelante Ana Ana Entendía Que el Dios Que tenía Era un Dios Misericordioso Amoroso Entendido Con la vida De cada uno De nosotros Que estamos Acá Él sabe Lo que usted Está viviendo Lo que yo Vivo Lo que usted Está pasando Y lo más Íntimo Lo más Privado Que hay En su ser Él lo conoce Y no Crea Que se Está Alegrando Con esas Circunstancias Hay un Punto Muy Interesante En ese Mismo Versículo De Primera Samuel Uno Seis Cuando Dice Penina Su rival Solía Atormentarla Para que Se enojara Y dice Ya que El señor La había Hecho Estéril Interesante Como En esa Circunstancia En esa Situación Se presenta Esta Afirmación Ya que El señor La había Hecho Estéril No se Ha puesto Usted A pensar Que tal vez En algún Momento Las Circunstancias Que estamos Viviendo Nos han Llevado A decir Señor Tú has Hecho Esto Señor Tú has Provocado Esto En mi Vida Señor Tú has Realizado Esto En mi Corazón Señor ¿Por qué Lo permitiste? Señor Si me Amas Tanto ¿Por qué Estoy Viviendo Esto Con mi Familia Con mi Esposo Con mi Esposa Con mis Hijos En el Trabajo Señor Si es Cierto Que soy Lo más Valioso De tu Creación ¿Por qué? Más Si nosotros Entendemos Que El ADN De nuestro Señor Está basado En misericordia Amor Restauración Esperanza Podemos Ver De que Todo esto Que está Acá Y que Podríamos Tener En nuestros Pensamientos En esta Noche O que Podríamos Tener Ya Vario Tiempo Luchando Contra Una Circunstancia Definitivamente No es No es Dios Este Gozando No es Porque Haya Una Circunstancia Premeditada Son Situaciones De vida Donde Tomamos Decisiones Pero En medio De todas Esas Circunstancias Recalco El amor De Dios Puede Abrazarnos En esta Noche Ahora Como punto Número Dos Ahora Vamos a Pasar A la Segunda Etapa Cuando Ya Viene El proceso De una Oración Que Llega Al corazón De Dios De las Formas Que Ana Tenía Para venir Delante De Dios Y que Esa oración Fuera Dada En respuesta Punto Dos Una Oración Eficaz Requiere Un corazón Humillado Y Enérgico Un corazón Humillado Y Enérgico Dice En primera De Samuel Uno Diez Con gran Angustia Comenzó A orar Al Señor Y a llorar Desconsoladamente Sabe Que Este Punto Me Impresiona Porque Cualquiera Podría Entender El concepto De humillación Como lo Vemos Muchas veces Terrenalmente A esta Persona Me está Humillando Para hacerme Ver mal Para hacerme Ver Que se yo Ridículo Ponerme En desgracia Con alguien Pero Pero definitivamente El corazón El corazón De Dios No es Ese Cuando Indica Humillación Dice Que con Gran Angustia Y a llorar Desconsoladamente Que estaba Haciendo Ana Ahí Estaba Abriéndose Al Señor Estaba Mostrando El ser Que ella Tiene Lo principal De su Humanidad Lo más Íntimo Se lo estaba Diciendo a Dios Veme Esto soy Este es el dolor Que tengo Esta es la circunstancia De pérdida Que estoy teniendo Esto es Lo que siento En mi corazón Porque cuando usted Viene en oración Delante de Dios Uno de los Principios Hermosos Es Ir en Humillación Tanto es así Que el dice Que al orgulloso Que dice Lo ve de Lejos Y al Humilde Lo exalta Porque nada Más lindo Que le permitamos A Dios Tomar el control Decirle Señor No puedo Continuar Con esta circunstancia No puedo Seguirla Manejando No puedo Seguirla Luchando En mis propias Fuerzas Te las tengo Que entregar Te las quiero Entregar No puedo Más Mi corazón No puede Más En ese momento De sinceridad De humillación Es cuando Dios va a empezar A obrar En medio De su petición Y la mía A obrar En medio De su circunstancia Y la mía En medio De todo Esto Dios Quiere Y anhela Y siempre Lo va a Desear Que la circunstancia Que usted Traiga Y tenga En su corazón Pueda Traerlas A él Hoy tienes Esa bella Oportunidad Sabes Que yo pasé Pasé Una 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 No Un montón Tristemente Situaciones A nivel De trabajo Muchas veces El trabajo Demanda mucho Hay picos Altos Con ese Pico Alto Viene La presión Dependiendo Del tipo De trabajo La presión De su jefe La presión De contratistas La presión De clientes La presión De proveedores Para que pagues Las circunstancias Que sean Vienen presiones Muy fuertes A tal punto Que el semblante De uno Se va ¿Qué? Desdibujando Y empieza Usted a sentir Ay Dios mío Me duele todo Uy Me duele El hombro Me duele La nuca Me duele La cabeza Tuve un día Dificilísimo Tuve un día Complicado Hace Siete años Atrás Hace seis Años Atrás Tuve que Aprender Y todavía Sigo Tuve que Aprender A la fuerza A vivir Mi día a día De una manera Diferente Yo había dado Palabra En la juventud Desde hace tiempo Este versículo Que dice Primera de Pedro Cinco siete Que dice Dejemos Todas nuestras Ansiedades ¿En quién dice? En él Porque ¿Qué va a pasar Cuando se las dejamos? Porque él va a cuidar De Nosotros Oiga Pero en mi caso Yo lo había escuchado Si señor Te lo voy a dejar Y venían Esas situaciones De trabajo Y yo quería Manejarlas Quería resolverlas Dios mío Voy a mover acá Voy a hablar a este A este proveedor Para que me supla esto Para darle El proyecto Llenar este proyecto Suplir acá Y cuando me daba cuenta No había almorzado Cinco de la tarde Cuando me daba cuenta Por llegar a una reunión No, no puedo almorzar Tengo que ir Cuando me daba cuenta Tenía una llamada De un gerente De un cliente Indicándome Sadat Es que sabes Me estás aquí Me estás quedando muy mal Necesito que me respondas ¿Qué puede sentir uno En esa circunstancia? Empieza señor Ay Dios Llegué a un punto Y a mi esposa Que en ese momento Estaba viviendo El punto más alto De lo que llamamos Estrés Le llamé un día Casi llorando Y le dije Ya no puedo más Seguir aquí Después empecé A sentir Molestias Corporales Tuve que irme A ver Donde un Gastroenterólogo Cuando me di cuenta Todas estas molestias Tenían dos raíces Una era Una gastritis Crónica Bien ganada Que no era La voluntad De Dios Y la segunda Era la activación Por estrés De una bacteria Que lo que hace Es comerse las capitas Del estómago Cuando me ven En ese punto Y no se me va a olvidar Esto porque de hecho Adri me acompañó No me deja mentir Me dice Muchacho Pero Usted tiene el estómago De una persona adulta Mayor Así me dijo Cuando me dicen eso Con 36 años Oiga 36 años Y que tenía que estar Tomando pastillas De aquí Hasta que Dios Me lleve Pero Dios puede hacer algo Y ya lo ha hecho Algo cambió Tiene que cambiar Algo en la vida De uno Mi hermano Esta oración Que hace Ana Yo la tuve que hacer En ese momento Señor Padre Por favor Primero Sáname de esto Sácame de esto En lo que me metí Y segundo Dios Ayúdame a vivir A saber vivir la vida Hay un punto Que yo Lo veo en Ana Que Las presiones Del día a día Se convierten En una situación De estrés Ya lo hablamos Pero esas emociones Afectan tu Físico Quiere decir Que cuando Dios dice Que somos integrales Realmente lo somos Un espíritu Sano Emocionalmente Unas emociones Espiritualmente sanas Hacen que nuestra Forma de vida Cambie Después Segundo Punto Otra Característica De Ana Ya vimos la primera En la forma De la oración Que era humillación Y entregarse Todo en humillación A Dios El segundo es Oraba Constantemente Constantemente Mi hermano Hay una Por qué este tema Es tan importante Y tan relevante Porque en tu oración Y en la comunión Que ustedes Y yo Tengamos con Dios A través de eso Viene La sabiduría Viene El entendimiento Viene la capacidad Para poder Sobrellevar Esas circunstancias De trabajo Viene la capacidad Dada por Dios Para poder Resolver Situaciones Que en otro momento Usted estaría Viendo que hace O diciendo Señor Aquí muero La oración Constante En su vida Y en la mía Le permite A Dios Tomar el control De nuestra familia Oiga Oiga que importante El control De nuestro Trabajo Nos da Sabiduría Nos llena De gracia Que se refleja En el ambiente Donde usted Este Nos da La capacidad De bendecir De poder Dar esperanza No solamente En palabra Y en biblia Sino en testimonio Propio Nos da La autoridad Para luchar Contra todo Aquello Que quiera Venir Y desmotivarnos Como a Ana Ahora En esta Iglesia Actual La oración Es parte De nuestro Diario Vivir Mis hermanos Estamos teniendo Esa oración Esa comunión Estamos Priorizando A Dios Es que Priorizamos Un montón De cosas Más Pero la oración Va quedándose Poco a poco Y no es que yo diga Hoy no voy a orar Porque la verdad Ya no quiero Bueno tal vez Alguno Puede decirlo Pero generalmente Es una situación Que se va dando Paso a paso Salí corriendo Porque no me dio Tiempo Y me levanté A la hora Y apenas tengo Me da tiempo De llegar al trabajo Señor Voy ahí en el carro A como pueda Y ese tiempo Donde oras Por familia Por trabajo Donde te Humillas Donde nos humillamos Donde Somos constante En el día a día Va desapareciendo Y después Nos extrañamos Porque nuestra Accionar Es diferente Es Extraño Como sabe Porque reaccioné Así Adri Hay momentos Tengo que Reconocer Y desearía Decirle Que hace 15 años Atrás ¿Verdad? Y que todos esos años Nada Pero hasta hace poco Hay momentos Donde Me siento Cabizbajo Y entonces Viene mi esposa Y me dice ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? No estás orando Lo suficiente No estás orando Lo suficiente Porque cuando Oras lo suficiente No sos Esa persona ¿Qué creen Que le digo yo? Ah usted Es hijo Que juega ¿Verdad? No Aunque por ejemplo Yo digo Señor Tengo que Aceptar De que es cierto Cuando La humillación A través De la oración Viene Todo Cambia En uno ¿Usted Anhela En esta noche Un cambio En su vida En su cristianismo En la forma De vivirla Si es que Hay que hacerlo Creo que Siempre hay un punto Donde Dios Ama el que Cada vez Lo busquemos más Lo añoremos más Familia Los tiempos No están Para no tener Esa comunión Con Dios No lo están 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 Para pararse Fuerte Y orar Punto Tres Oración De compromiso Y propósito En Primera De Samuel Uno Once La historia Continúa Y aquí Ana Se encuentra Ante Un momento De oración Sigue Sigue la oración Ana Ahora Constantemente Sigue orando Y dice Entonces Ana Hizo Este voto Señor Todopoderoso Si te Dignas Mirar La desdicha La desdicha De esta Sierva Tuya Y si En vez De olvidarme Te acuerdas De mí Y me Concedes Un Hijo Varón Yo te lo Entregaré Para toda Su vida Y nunca Se le Cortará El cabello Un punto Hermoso Es El compromiso Dice Que Ana Hizo Un voto Hizo Un voto Le dijo Señor Usted Me Responde Yo A mi Hijo Es Tuyo Es Para Ti Recuerdas O Recuerdas La oportunidad Donde Aceptaste A Cristo Volvemos A ese Momento Recuerda Ese Momento Especial Específico Donde Usted No sé Se arrodilló Se quebró Delante De él Hizo La oración De Ana Con humillación Abrió Su corazón Lo entregó Todo Salió Que se sentía Invencible Y realmente Así lo es Porque tienes A Dios Aunque las circunstancias Nos quieran Marcar O nos Marquen Y usted Tal vez Dijo Señor Te seguiré Hasta el Final Y empezó A orar Todos los Días Y de Lunes Casi Que a Domingo Asistías A la Iglesia O yo Asistía Yo si Asistía Porque era Una fiebre Por estar Y Y hiciste Ese Voto Ese Compromiso Sabes Familia Mantenemos Esa Primer Amor Con Dios Ese Compromiso Esa Necesidad De Buscarle Se acuerda Lo que le estaba Contando hace un Momento De la situación Donde lloraba En el Trabajo Cuatro Meses Que bueno Ahora lo puedo Contar Porque veo La gloria De Dios Y ya Dios Ha hecho Lo que tenía Que hacer Pero llegó Un punto Donde Dios Vino a mi Vida Nuevamente Me Abrazó Me recibió En sus Brazos Pude Servirle Nuevamente Pude Sentirlo Oiga Eso fue hace Trece años ¿Verdad? Llegaba El sábado Y yo ya Quería estar En la iglesia Con los jóvenes Llegaba El domingo Y yo ya Llegaba A las nueve Para llegar A orar Llegaba Lunes Y orando Martes Miércoles Y así Seguía Un año Dos años Tres años Después Dios Me movió A Abaz Y yo Para venir A Abaz Era esa emoción Esa emoción De Uy ya Va a empezar La alabanza Que chiva Y tocan Tan bien Y la alabanza Es tan linda Voy a llegar Y recibir Que emoción La palabra Mi pregunta Es mi hermano Estás viviendo Esa emoción Tienes Ese fuego De Dios Sabes El corazón De Dios Definitivamente Anhela Que tengamos Esa comunión Porque Él quiere Sacarnos Muchas veces Sacarnos De un De un formato Dice Primera De Samuel 1.4 Y 5 Cuando llegaba El día De ofrecer Su sacrificio El caná Solía Darles a penina Y a todos Sus hijos E hijas La porción Que le Ah perdón Perdón Me quedé En la misma página Disculpen Es más bien Primera de Samuel 1.18 Me disculpan Por favor Siguiendo la historia Dice Gracias Ojalá Favorezca Usted Siempre A esta Sierva Suya Con esto Ana se despidió Y se fue a comer Desde ese momento Su semblante Cambió Ahí Ana ya había Orado Ahí Ana Ya había Entregado Lo más Íntimo De su corazón A Dios Cuando ella Se levanta De orar Se levantó Como dice Con un semblante Diferente Es que Dios Cambia nuestro Semblante En cualquier Circunstancia Que estemos Dice que Él cambia Nuestro Lamento En baile Nuestro Llanto En alegría No es mentira Es verdad ¿Sabes cuál Es el punto Más hermoso Que se da En esta oración De Ana Ana se despidió Y se fue a comer Su semblante Cambió Dios Transforma Dios Cambia Nuestra vida Mi hermano Dios Está hoy aquí Con usted Conmigo Los que nos Están Viendo en las redes Cada uno En su casa O donde tenga La oportunidad De estar Recibiendo Esta palabra Y Él quiere Tener comunión Contigo Como la tuvo Con Ana Quiere responder Nuestras oraciones En su voluntad Y en su dirección Pero está pidiendo Esa humillación Suya y mía ¿Sabes? Muchas veces El cristianismo Que vivimos Se vuelve Un cristianismo Siempre lo he dicho Culturalizado Lo dije bien Sí ¿Por qué? Porque ya nos Acostumbramos A un formato Pero mi hermano Dios No está diciendo Familia Que hoy Nos despertemos Que Él quiere Responder La circunstancia Tuya Y la mía Dice en Primera de Samuel 1.19.20 Al día siguiente Madrugaron Y después De adorar Al Señor Volvieron A su casa En Ramá Luego El Caná Se unió A su esposa Ana Y el Señor Se acordó De ella Ana Concibió Y pasado Un año Dio A luz Un hijo Y le puso Por nombre Samuel Pues dijo Al Señor Se lo pedí Hay un propósito En cada oración Padres de familia Que están hoy acá Matrimonios Que todavía No tienen hijos Pero están En deseo De tenerlo Dice Este relato Bíblico Que Ana Oró Con tanto En su corazón Con tanta Pasión Con tanta Entrega Que Lo que pidió Fue que Su hijo Su hija Le sirviera Iba a estar Marcada Para servir Padres Eso es lo que Hace la oración De un padre Eso es lo que Hace la oración De una madre Eso es lo que Provoca En el corazón De Dios Que usted Tenga a sus hijos Ya con 40 50 años En los caminos De Dios Esa oración Pero esa oración De humillación De entrega De pedir De rogar Por su familia Por su sangre Y carne Y oigan Que en este momento La situación En la que Están viviendo Los jóvenes Es difícil Vea Si antes Acceder a la Pornografía Era difícil Ahora para ellos Está un clic Y ahora Del celular De cualquier lado Es más Ni tienen que darlo En anuncios En todo lado Todo aquello Está a la mano Mi hermano Y solo Esa oración Haciéndola Constantemente Con humillación Puede transformar El camino Que puedan llevar Sus hijos No suelten Familia Porque aunque Usted Tenga Sus hijos Acá Tiene que entender Y tenemos Que entender Que la decisión De amar Y seguir a Dios Es individual Y así como usted Recibió a Cristo En su corazón Ellos tienen Que dar ese paso Y aceptarlo También Joven Que está aquí En esta noche También Es una decisión Que solo usted Puede tomar Dice Primera de Samuel 1.12 Y vamos Cerrando Como Ana Estuvo orando Largo rato Ante el Señor Elí Que era el sacerdote Se fijó En su boca Sus labios Se movían Pero debido A que Ana Oraba En voz baja Dice la palabra No se podía No se podía oír Su voz Elí pensó Que estaba Borracha ¿Sabes que hay algo Interesante En este versículo? Porque si usted Recuerda Dice que Ana Oraba Pero su voz No se oía Cuando Dios Transforma Cambia el semblante Y da paz Adivine que va a suceder Con esa voz Se transforma Porque Dios Oyó Respondió Y su voz Ahora da Testimonio Público De lo que Recibió Su voz Ahora da Testimonio Público De la transformación Que vivió De que hay Un Dios Real Que está Para responderte Para responderme En esta noche Y algo hermoso Fue lo que Hizo después Porque En primera de Samuel Capítulo 2 Todo ese Todo ese capítulo Pero vamos a leer Los dos primeros Versículos ¿Se acuerdan Cómo estaba Atormentada? Cómo estaba Desolada? Recibía embates De la misma casa Ahora ella Tiene la oportunidad De alzar su voz Y decir Mi corazón Se alegra En el Señor En el radica Mi poder Puedo celebrar Su salvación Y burlarme De mis enemigos Nadie es santo Como el Señor No hay roca Como nuestro Dios No hay nadie Como Él ¿Quiere tener eso Usted en su boca Y en su corazón Esta noche? Por la situación Que tenga que orar Por la circunstancia Que esté viviendo Esta noche Dios está aquí Para abrazarlo Le voy a pedir Si usted Tiene a bien Que se pueda Poner sobre sus pies Y usted puede acompañarme En una oración Mi hermano Dios está en esta noche En este lugar Él conoce Su vida Desde su nacimiento Hasta lo que Has pasado ahora Escucho Escucho como Él latir De un corazón Se acerca a mí Me llama En mi nombre Conocer ¿Sabes? Dios está en este momento Queriendo abrazarte Abrazar tu corazón Mi hermano Familia Si hay una situación De petición Delante de Dios Y tiene a bien Y tiene a bien Levantar su mano Recuerda el proceso De humillación De Ana Y ponga esa petición Delante de Dios Si usted tiene a bien Levantar sus manos Y creer en el Dios Que le ha guardado Hasta este momento Y decir Señor Estoy aquí Delante de ti Padre Santo Sin posibilidades Señor De resolver Nada Padre Quiero sentir Tu corazón Conmigo Abrazándome En esta noche Quiero sentir Padre Tu respuesta En mi corazón Quiero sentir Tu acompañamiento Ya no puedo Seguir En mis fuerzas Luchando solo Mi hermano Hoy Dios Está viendo Tu corazón Y el mío Y está viendo Tu necesidad Y quiere abrazarte Como me abrazó A mí Y me volvió A levantar Y me amó Y me dijo Soy su hijo Eso mismo Quiere hacer contigo Mi Dios Poderoso Oramos Venimos delante De tuyo Mi amado Dios Mira estas manos Que se han levantado Las manos Que están levantadas En sus casas Mi Señor Mi Señor Quiero que tomes Fortalezca Padre De tuyo Que se han levantado De tuyo Que se han levantado De tuyo Gracias por ver el video.